En la Universidad de Morelia, construye la mejor versión de ti. Estudia tu carrera en tres años en las áreas de la salud, humanidades, económico-administrativas, videojuegos y arte digital. Udemorelia.edu.mx, teléfono 317-7771. Elementos de la Policía Federal recuperaron 19 vehículos con reporte de robo y alteración en los números de serie en una bodega ubicada en una colonia del poniente de Morelia. Lo que sabemos es que son aproximadamente 19 vehículos, entre tractocamiones y pick-ups y vehículos compactos. Al parecer algunos tienen reporte de robo, estamos esperando precisamente la puesta a disposición de la Policía Federal, que será supongo yo en breve. Entre los vehículos recuperados se encuentran tres trailers, uno cargado con carne y otro con calzado. La Procuraduría de Justicia realizó los trámites legales para resguardar la mercancía y entregarla a sus propietarios. La Procuraduría, el interés que tiene respecto de estos dos tractocamiones es principalmente salvaguardar que esta mercancía, pues como es perecedera, pues no caduque. Entonces tenemos los dos tractocamiones ahora resguardados en las instalaciones de la Procuraduría para asegurar que esta mercancía no se pierda. La bodega ubicada en el número 216 de la calle Arboledas, fraccionamiento Loma Bonita, fue localizada porque uno de los dos trailers que fueron robados la mañana de este viernes traía un localizador satelital. Tenemos entendido que fue un operativo implementado por parte de Policía Federal a consecuencia de los localizadores satelitales que traen las unidades. En el lugar no se localizó a ninguna persona por la cual el caso fue turnado a la Procuraduría Estatal, que investigará el paradero de los responsables del robo de estos vehículos. Para Coasar TV, Sandra Saenz.